y vamos a comenzar tengo unas diapositivas acá que son del libro las he cambiado un poco en algunas secciones y vamos a irlas revisando esta clase trata sobre los computadores multinúcleos entonces multinúcleos se refiere bueno, ustedes saben ustedes saben que multinúcleos se refiere a en general a CPU con muchos núcleos si bien la palabra es general nosotros la restringimos a eso por tema de contexto entonces aquí hay una imagen súper interesante porque muestra distintas arquitecturas de procesador que pueden lograr cierto nivel de paralelismo paralelismo en el fondo y lo interesante acá es que fíjense en la primera bueno, quizás partamos de abajo mejor que es más familiar en la última la que dice multicore el procesador es todo lo que está en el rectángulo grande entonces está compuesto de por supuesto de niveles de memoria caché que aquí en este caso está la L2 y está después la se desprenden múltiples copias de este módulo que sería L1 de datos L1 de instrucciones y un núcleo un núcleo que en realidad consiste en un conglomerado de circuitos que corresponderían a podría ser uno de estos un bloque de estos mezclado con uno de estos ¿ya? es básicamente eso y después se va repitiendo N veces para hacer un procesador de N núcleos entonces esa es la arquitectura moderna que tenemos el procesador y y si queremos saber bueno ese 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 interior que tiene el núcleo en el fondo entonces nos encontramos con esas otras dos opciones que existían antes que antes de la definición formal de multinúcleo existían por sí solas entonces existía el procesador super escalar ok existía el el recuerden recordemos lo que era super escalar no sé si alguno de ustedes se acuerda quizá lo vimos rápido en alguna clase pero lo importante del super escalar es que ofrece múltiples pipelines ok y en base a eso se puede lograr un nivel de de paralelismo ¿ya? entonces tiene un pipeline para ejecutar una instrucción puede tener otro pipeline para ejecutar otra instrucción en eso se refiere la capacidad super escalar entonces es como un primer nivel de paralelismo bien abajo después viene otro ok otro que es un poco más elaborado que tiene si se fijan acá tiene se llama simultaneous multithread que es tiene varios como tiene más paralelizado la capacidad en relación al super escalar porque además de tener varios pipelines tiene también muchos más registros ok entonces es como que lo multiplica todo en una cantidad en entonces tiene más registro más pipeline y y luego el nivel de núcleo de multicore sería como repetir esto varias veces es básicamente eso ok bueno acá hay una un gráfico que muestra este gráfico en realidad muestra cómo cómo es la el uso de la potencia energética ok y y y y en el y también en la lógica o sea en la lógica y en la memoria ok entonces es la densidad ok la densidad de potencia power density que son los watts por centímetro cuadrado y y en cuanto a la lógica si se fijan todo lo que son los transistores de lógica ocupan más watts por centímetro cuadrado que son los transistores comparados a los transistores de memoria bueno eso igual es de esperar de esperar por eso hay tanto eh sistema de enfriamiento en lo que es un procesador pero no hay tanto sistema de enfriamiento en una memoria ¿se han dado cuenta? a pesar de que igual ustedes pueden encontrar algunas memorias que que tienen una carcasa ¿se han dado cuenta? no sé si alguno de ustedes tiene de esas una pequeña carcasa con disipador o las ubican quizá una pregunta al abierta al curso chicos ¿alguno de ustedes ha ocupado un computador con refrigeración líquido? ¿o tiene uno? ¿o tiene uno? ¿no? ¿sí? ¿se han sido? bueno y solo por videos también bueno en realidad en refrigeración líquida hoy día no es tan extraño debido a este sistema de refrigeración líquida que es como como semilíquido ¿cierto? por el hecho de que uno como que chutea el ventilador a otro lado ¿no? que es como por arriba entonces chutea un ventilador que es el que se encarga de enfriar donde pasa el líquido por ahí y después llega frío donde pasa por la CPU y en la en la instalación de la CPU tiene vamos a ver una imagen tiene esto es de acá claro entonces este sistema de enfriamiento es bastante interesante porque esa parte de ahí que estoy haciendo zoom esa parte es la que va instalada en la CPU y entonces el líquido entra enfría por supuesto que después sale caliente y vuelve a pasar por acá por este lugar y en este lugar tiene ventiladores y este lugar vuelve a enfriar el líquido y se vuelve a formar el ciclo con entrada de líquido frío nuevamente a la CPU y así se puede mantener un CPU bien bastante bien y lo otro ya la otra opción sería nitrógeno líquido que es como a nivel de laboratorio que esto sí que es raro verlo yo no lo he visto solo en video pero esto lo ocupan bueno cuando la gente quiere hacer experimentos más de laboratorio más más de alcanzar algún récord ok y sí bueno ustedes pueden encontrar videos ahí y la idea ahí es es ir echando nitrógeno líquido de hecho hay una parte en uno de esos aquí se puede ver cómo he hecho ahí ya y bueno se puede lograr otro orden de magnitud de rendimiento ¿sabían? o sea no sé si sea cierto pero es totalmente posible dice doom eternal corriendo a mil FPS ya entonces no es raro observar esas cosas ok ahí están trabajando pero es totalmente laboratorio o sea hay que echarle 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 y echarle así continuamente me imagino que debe ser igual carísimo mantener un computador funcionando así ahora bueno con vodka me dice alguno ahí que ha funcionado ahora vamos a vamos a ver acá ya entonces ahora una cosa interesante ya es que cuando nosotros tenemos procesadores multinúcleos nosotros por supuesto que lo que queremos es que estos núcleos múltiples puedan efectivamente trabajar para un mismo problema y provocar una aceleración a ese problema a la solución entonces si tenemos un algoritmo que aprovecha los núcleos de un computador y lo ejecutamos en un día lunes lo ejecutamos en un computador de cuatro núcleos y otro día y otro día el día martes lo ejecutamos en otro computador pero que tiene dieciséis núcleos nosotros esperaríamos que escale el rendimiento ¿cierto? que no se vaya a comportar igual porque debió haber aprovechado los dieciséis núcleos entonces eso eso es la manera en que uno programa procesadores multinúcleos y lo que uno esperaría es observar una aceleración a la solución del problema entonces y acá está puesto cómo se comportaría la aceleración dependiendo de cuánto porcentaje del problema es inherentemente secuencial ¿ok? o sea cuánto porcentaje en el fondo no queda otro que hacerlo de manera secuencial no se puede paralizar y el resto sí se puede paralizar no decir 100% pero en su totalidad el resto entonces tiene un impacto muy grande esta manera de ver la aceleración porque si nosotros tenemos claro supongamos que tenemos una de hecho sí de hecho supongamos que tenemos una fracción de 10% de un programa ¿ok? que que es paralizable en 90% entonces el máximo speedup que nosotros podemos tener ¿ya? viene en este modelo viene dado por la ley de Andal no sé si se acuerdan de ley de Andal pero súper importante es la ley de Andal les dice cuánto el máximo paralismo posible que pueden tener dado una cierta fracción de programa secuencial y y de hecho para 10% eso máximo sería 10 veces para 5 sería 20 ¿ok? para 2 sería 50 y eso aunque se viera harto tampoco es tanto porque eso es poniendo una infinita cantidad de recursos o poniendo miles de recursos de procesadores pero si uno pone menos empieza como allá a sentir esta bajada mientras que si el programa es completamente paralizable ustedes ven esta recta que es el speedup ideal perfectamente lineal ¿ok? y cuando ahora suele pasar algo en la práctica que es que cuando nosotros aceleramos un proceso con multicore también vemos este fenómeno que es que mientras este fenómeno dice lo siguiente que existe un punto intermedio en cantidad de procesadores antes de que empiecen a emerger ciertos costos como costos por usar todos los núcleos y a veces puede pasar como que uno va encontrando este aumento en rendimiento y de pronto empieza a ver que se estanca y no solamente que se estanca sino que a veces uno empieza a ver que puede degradarse a medida que uno sigue subiendo los números de los núcleos ¿ok? y estamos hablando de núcleos físicos o sea ni siquiera estamos hablando de que nos hemos pasado que nos hayamos pasado de threads con respecto a la cantidad de núcleos que por supuesto eso comenzaría a pasar cuando tengan su laboratorio el siguiente ustedes van a programar en multicore entonces y van a sacar gráficos de rendimiento así que ahí van a van a hacer mucho van a asociar esto con experiencias propias bueno acá está el tema de la de la escalabilidad que ya lo hablamos en realidad ya y acá si pueden como ven hay distintos tipos de procesador multicore entonces ¿cuál es la principal diferencia que ustedes observan entre todo esto? todos estos son multicores si se fijan pero tienen diferencia profe la distribución de la caché por ejemplo en la primera el L2 está afuera si bien muy bien como pueden ver ahí como dijo su compañero en la primera dentro del chip hay L1 de datos hay L1 de instrucción pero claro pero la L2 quedó fuera y de hecho en algún momento hubieron procesadores así más digamos antes antes de como de su época hubieron procesadores así de hecho la caché de a poquito fue integrándose en los procesadores pues por otro lado por otro lado hay otra hay otra arquitectura interesante que es la de la de la letra P está acá que es L2 dentro del chip pero está dividida está dividida para cada núcleo ok eso se acerca más a lo que tenemos hoy en día ok pero sin embargo todavía nos falta niveles de caché para llegar a la actualidad en el punto C tenemos la misma idea de B pero ahora qué pasaría si la L2 la compartimos completamente para todos los núcleos esto tiene si estamos en una arquitectura donde solamente hay L1 y L2 esta hace más sentido la C hace más sentido que la B porque la B tiene el problema de que si un núcleo va a ocupar un dato que está cacheado en este lado y este por ejemplo va a ocupar un dato que está cacheado en este otro lado ya hay costos aquí en pasar por estos canales mientras que acá ese costo se disminuye ya que está completamente compartido pero sin embargo en la actualidad nosotros sabemos que tenemos caché nivel 3 por lo tanto lo que antes el rol de la caché 2 global lo cumplimos con la L3 y por lo tanto la L2 la volvemos a tener como estaba en este diseño que es asociada a cada núcleo y de hecho así funcionamos hoy en día como en la letra D ahora últimamente ustedes han visto que se les haya hecho alguna adición a a este sistema así como algo más reciente de últimos años últimos dos años ¿no? ¿no? yo me acuerdo el otro día cuando uno de ustedes estuvo comentando sobre estos procesadores que le agregaban un módulo de RAM dentro efectivamente hay unos procesadores que agregan RAM dentro del chip entonces sería como otro nivel más ¿saben qué? curiosamente les voy a adelantar un poco curiosamente las GPUs ¿ya? las GPUs no tienen caché L3 bueno las GPUs Nvidia no tienen caché L3 ¿ok? las GPUs AMD si tienen una L3 ¿ya? pero a lo que quería llegar es que bueno ustedes saben que la L2 está está harto más cercana que un nivel L3 en ese sentido o sea entre cachés igual se notan las diferencias de rendimiento pero las tarjetas Nvidia tienen esta esta arquitectura ¿ok? llegan hasta una L2 compartida para todos los núcleos los núcleos de la GPU por supuesto aquí estaríamos hablando de cada núcleo de GPU y y dentro de y en realidad más que núcleo de GPU estos serían como clusters de núcleo de GPU los famosos SM en una tarjeta decíamos que agrupan como 100 núcleos cada SM entonces cada SM tiene su L1 propia tanto de datos como instrucciones y todos comparten el L2 ya entonces aquí también hay una una mención a los núcleos procesadores heterogéneos si ustedes no sé si han escuchado los procesadores heterogéneos pero se refiere cuando cuando ustedes tienen por ejemplo un procesador que incluye CPU y GPU entonces ¿conocen alguno de esos que sean de esa manera? ¿algún ejemplo de procesador que incluya tanto núcleos multicore como GPU dentro todo en el mismo paquete? Nicolás aquí me escribe 3200G ese ese es un modelo de de CPU ¿cierto? ya ok sí correcto ya es un modelo de CPU Ryzen y efectivamente esa G creo que justamente hace referencia a que trae una parte gráfica creo si me equivoco también José me mencionó otro ejemplo 2200 bueno y también las famosas CPUs Intel HD o sea Intel que tiene la tarjeta gráfica Intel HD también viene dentro del chip entonces en realidad es una pregunta más para ponerlo a prueba estamos muy rodeados de estos procesadores con tarjeta integrada o sea con GPU integrada dentro del chip ok y y de hecho bueno acá hay un diagrama puede verse así si quieren entonces tienen tienen este es el chip completo ok esta CPU esto se puede refirir más a núcleo más que CPU completa entonces núcleo de CPU núcleo de CPU núcleo de GPU núcleo de GPU están por otro lado y todos comparten una red para llegar a los datos ok ¿cuál es la principal diferencia que ustedes ven chicos así la principal de todas en cuanto a a la a la memoria entre una un CPU con GPU integrada y un computador donde está la CPU y la GPU por separado ¿cuál es la principal diferencia? ¿el profe por ejemplo tiene que compartir la memoria las L3 puede ser o no o igual la RAM la tienen que compartir la GPU y y la CPU claro sí ambos sí comparten el uso del caché y comparten la RAM te estás refiriendo a este ¿cierto? en este esquema en el heterogéneo sí correcto y mientras que sabemos que en el otro son espacios de memoria distintos entonces en el otro tenemos la CPU con su RAM totalmente para tareas de CPU y tenemos la GPU con su memoria video RAM que es por separado los famosos gigas de la de la tarjeta gráfica ¿cierto? ya bueno acá esta la mina habla en realidad sobre la arquitectura de heterogéneo ¿ok? lo que acaba de mencionar su compañero que el espacio de memoria es visible tanto para el CPU como para el GPU ¿ya? aquí hablo un poco de las páginas de memoria virtual que igual siempre se virtualiza esa memoria como que se muestra como más fácil al nivel programativo ¿ya? y fíjense acá hay un sistema de caché una política de memoria de caché coherente para que tanto la CPU como la GPU puedan ver los datos actualizados de manera correcta ¿ya? y bueno acá en la última esto en realidad es como es como un poco más de esperar o sea no es tan impactante digamos ese último punto es que por supuesto que van a haber interfaces de programación que permitan que uno elabore programas que exploten tanto el potencial de GPU y CPU dentro del chip ¿ya? entonces bueno es lo que dice en realidad el último punto ¿ya? acá como combinar harto el uso de CPU y GPU aprovechando que aprovechando que como aprovechando en el buen sentido que comparten la información que comparten un mismo repositorio de memoria porque recordar que cuando tienen tarjeta separada con CPU separada ahí hay que hacer unos traspasos que es lo que han estado haciendo estos días en el laboratorio por PCI Express ¿ok? ya bueno acá hay una hay un esquema de hecho esta diapo esta lámina en unos años atrás no se ha tenido tanto sentido como hoy pero hoy hace unos meses nomás se ha reportado noticias de que parece que Intel está considerando fabricar procesadores bueno Intel y Apple ya lo está haciendo Apple con su procesador M1 que fabrican chips donde tienen núcleos y por eso se llama la arquitectura Big Little que tienen núcleos grandes como núcleos pequeños en potencia y en consumo no sé si han visto eso pero Intel también lo quiere hacer en sus próximos procesadores entonces posiblemente ya si es que estamos en lo correcto en finales de este año quizá el otro ustedes vean procesadores Intel que puedan decir que tienen 16 núcleos quizá pero esos 16 posiblemente algunos sean como de gama baja y ellos sean de gama alta posible que se encuentren con eso y eso tiene que ver igual por un tema de eficiencia de temas de las limitaciones térmicas ok y la y las limitaciones de energía aquí también hay un fíjense que hay un gráfico que habla cuánto rendimiento ok y cuánta energía gasta el procesador que correspondería como al Big y el otro al Little al Little entonces si se fijan son distintos niveles niveles de de rendimiento este es como para es como para un régimen de uso económico y el otro es para un régimen de uso totalmente intensivo donde si hay más rendimiento pero fíjense que fíjense que esto es importante que por un aumento miren por un aumento de de un bloque en rendimiento casi que se aumentan dos bloques en el uso de energía de potencia la potencia energética entonces hay que emplear más potencia que para obtener o sea empleando una cierta cantidad de potencia no se obtiene la misma cantidad de energía directamente proporcional sino que se obtiene menos entonces por eso igual para no tener un consumo tan alto es que se incluyen estos chips que si bien igual dan potencia no dan tanta pero fíjense la cantidad de energía usada es significativamente menor hay cuatro bloques de menor potencia usada que es súper bueno en el fondo es cuatro veces mejor energéticamente a un costo de ser dos bloques menor en potencia entonces ahí está como la ganancia en el fondo se sacrifica un poco de algo pero va a ganar mucho más de otro ya bueno acá llegamos a un tema que se llama coherencia de caché ok la coherencia de caché tiene que ver ojalá que haya una imagen acá déjenme abrir otra que vamos a ver un dibujo de otra ya porque estaba mejor un segundo no me había asustado ya esto ya lo que pasa es que con ese caché quizás con ese caché lo vamos a revisar acá mejor ya entonces recordemos recordemos este procesador multicore de SMP recordémoslo por un rato entonces tenemos tenemos este este procesador que llega en realidad llega hasta acá ok bueno en este caso tiene L1 y L2 como para ejemplificar pero por supuesto que también tendríamos L3 tenemos el núcleo 1 núcleo 2 hasta núcleo N tenemos el nivel L1 acoplado ahí y tenemos L2 que está fíjense que aquí en este caso L2 está fragmentado ok una porción para cada uno no estaba unificado ni compartido globalmente entonces la coherencia de caché tiene que ver con esto esto es un caso hipotético supongan que cada CPU lee la variable X ok lee la variable X una variable X que está en memoria un arreglo un arreglo que tiene un valor X guardado en memoria esta es memoria RAM entonces todos leen ese valor y cada uno hará lo que tendrá que hacer con ese valor puede hacer cosas distintas entonces al ocupar este valor el valor pasa por el bus pasa por cada L2 y pasa por cada L1 y es utilizado y queda queda ahí no es que se borre sino que queda ahí porque el procesador sospecha que quizás puede ocuparlo en el futuro ahora resulta que en un siguiente instante de tiempo la última CPU por ejemplo la de acá la N cambia X a X igual Y más 2 da lo mismo lo que valga Y entonces lo que ocurre en ese momento es que de hecho claro bueno ahí ahí dice quería que lo digan ustedes pero lo que ocurre es que todos los valores de los otros núcleos de X quedan obsoletos ¿no cierto? ahora el valor de X igual 2 que tiene desde el núcleo 1 al núcleo 2 ahora están obsoletos ya no no se han enterado de este cambio que ocurrió aquí ¿ok? porque este cambio se hizo y se escribió así de acá para acá y para acá ¿ya? pero la coherencia de caché lo que hace es que le avisa a los otros núcleos que tienen que actualizar esa región de su caché tienen que volver a leer de la memoria en fondo así que se invalidan eso se trata de invalidar avisar que sus valores son obsoletos y después todas las copias desde 1 hasta N-1 se actualizan en la memoria nuevamente eso se llama coherencia de caché y eso ocurre a cada rato por segundo muchas veces por segundo en sus computadores chicos ya que todos ustedes tienen procesadores multinúcleos y esa coherencia de caché por dentro ¿ok? tiene bueno la manera de hacerse se puede hacer por software o por hardware básicamente por software ¿ok? se hacen lógicas con con el sistema operativo ¿ya? ahora sí ahora el problema está en que claro el problema está en que o sea tiene una cosa buena y una mala la buena es que no hay que introducir lógica de coherencia en el procesador pero lo malo es que esa lógica hay que hacerla al compilar un programa y es bastante complejo ¿ok? y tampoco no se pueden tomar las mejores decisiones porque hay decisiones que se toman de mejor manera estando en la situación en vivo entonces si ustedes saben que toman todas estas decisiones al momento de compilar un programa se está haciendo muy como muy a priori de manera muy estática y para programas que tengan un comportamiento dinámico que saben que el momento de compilación no puede estar consciente de todo lo que va a pasar ahí entonces por eso es que en la práctica se utilizan las soluciones por hardware que si bien significa que quien fabrique el procesador tiene que fabricar unas lógicas especiales simplemente lo hace ¿ok? pero funciona mucho mejor y funciona en tiempo de ejecución ¿ok? y en general funcionan bien y lo bueno es que es transparente para el programador transparente para el compilador ustedes no tienen que enterarse de esto ¿ok? y existen dos categorías son esas que vienen abajo que es protocolos de directorio y protocolos de snoopy vamos déjenme volver al anterior ya déjenme ver acá ya acá esto lo podemos utilizar que es que en general cuando se introduce la coherencia de caché entonces ahora los los procesadores los núcleos de estos procesadores van a cuando 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 vean sus líneas de caché estas líneas de caché van a tener un estado asociado y esta es la parte extra van a tener un estado entonces el estado puede ser modificada ¿ok? que pertenece a otro en el fondo compartida o exclusiva o inválida ya todas esas opciones tienen y y acá bueno acá hay un protocolo que se llama protocolo Messi ahí Messi y este protocolo menciona en el fondo la como relaciona los estados con las situaciones y con lo que puede hacer el núcleo con su línea de caché ¿ya? después abajo hay una variante con Moesi pero vamos a ver el Messi enfoquémonos en el Messi entonces dice por ejemplo en cuanto al aspecto de si el dato está limpio o está contaminado como sucio ¿cómo se aplica eso en cada estado? entonces en el modificado está como sucio ¿ya? en el exclusivo está limpio y en el compartido está limpio después es único ¿ok? el dato es único en el modificado y en el exclusivo sí en el compartido por supuesto no y en el inválido no corresponde ¿ok? puede escribir en el modificado sí ¿ok? en el exclusivo también puede escribir ¿ya? en el compartido no puede escribir ¿ok? después puede redireccionar sí sí y sí ¿ok? y después está acá el 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 comentario como lo que hay que hacer en el fondo ¿ya? que es que modificado significa que tiene que escribirlo de vuelta para compartir o reemplazar ¿ok? ya en el fondo tiene que en el fondo como que se modificó un dato y tiene que hacer efectivo ese cambio al resto de los procesadores ¿ya? después el exclusivo ¿ya? el exclusivo significa que en el fondo no está compartido no hay otra otra línea de caché que tenga ese dato como que algo bueno entonces soy el único ah, entonces trabajo normalmente como que no básicamente uno no tiene que aplicar tanto mecanismo de coherencia de caché y compartido significa que el dato está vigente ¿ok? está vigente y se puede leer se puede reenviar ¿ok? pero pero si se llega a modificar pasa a estado modificado ¿ok? eso es importante bueno y acá hay un que hay un procesador que en algún momento fue bien famoso me acuerdo si quizá ustedes eran bien bien niños en esa época pero este era un core i7 990x que era un procesador así pero gama ultra alta y probablemente hoy en día daría un poco de risa verlo porque era un procesador de 6 núcleos que pero créanme que en esa época se veía como como si hoy en día hubiera un procesador de 64 núcleos así así era como el impacto que daba ese procesador porque era comercial cualquiera lo podía comprar entonces tenía ese ese modelo de caché tenía que era L1 como ya sabemos cómo van tenía L2 después después tenía L3 ¿ok? y y bueno es como para que lo tengan como referencia ¿ya? ¿ya? aquí hay una ARM ¿cómo funciona una ARM? también tiene fíjense en cada núcleo tiene las caché y después tiene una caché L2 fíjense y llega hasta L2 es igual interesante pero esta igual es una ARM más antigua en todo caso mira acá Tomás dice habla de que tiene 17 de esa época sí una joyita buenos procesadores en todo caso de hecho hay gente que ha hecho test y se ha dado cuenta que que los procesadores digamos los gamas altas de hace muchos años atrás siguen funcionando bastante bien en general como que el cuello de botella no pasa tanto por ello pasa más como por la velocidad del almacenamiento SCD velocidad de la memoria etc velocidad de la tarjeta gráfica ya bueno aquí está un poco un poco repetido lo de coherencia caché ya y yo creo que déjenme ver si encuentro una imagen de un chip de ARM más moderno entonces a ver a ver a ver si esto no sé si puedo encontrar como el esquemático del este chip llama la atención porque bueno de cierta manera igual es heterogéneo por supuesto y también tiene algunas cosas interesantes bueno acá esto sería una simplificación bastante buena ya que el chip si ustedes lo ven acá este es de los nuevos de los nuevos Mac nuevos tablets también y nuevos computadores grandes también del de Apple entonces este profesor se llama LM1 y aquí ellos fabricaron su propio chip ARM y si se fijan tiene bueno tiene CPU tiene comunicación acá Fabric se llama como la comunicación como el canal de comunicación ok si fijan es como un bus y acá está la GPU ok acá está acá tiene como una especie de de núcleo específico para como para aspectos de de redes neuronales ya déme un segundo ya y y estos son los cambios últimos cambios que han ocurrido ok fíjense agregar o sea no solamente agregar CPU GPU sino que también bueno y por supuesto está la caché está bien simplificado pero también agregar esto se llama como circuitería de propósito específico ok o formalmente se le suele llamar circuito integrado de aplicación específica ok ASICS en inglés como applications specific integrated circuits y y quizás lo más novedoso aquí es que es como que se acopla la unos módulos de de ram dentro del chip que es algo que no como que no no era común no era común o sea seguro que no es la primera vez que se le ocurra a alguien ya debe haber sido años que se le ocurra a alguien hacer eso pero era como que estaban las ideas que que lo hayan hecho así como a nivel comercial para mí es la primera vez que lo veo aquí otra imagen entonces si se fijan claro si se fijan como que si es como yo creo que a ver déjenme ver claro pareciera ser que la memoria no está si si es así como sale acá la memoria no está realmente dentro sino que estaría aquí como pero muy cerca al fondo no dentro pero muy cerca claro bueno eh cuanto a después ahora lo que quiero mostrarles es un chip AMB veamos si podemos ver el 64 núcleo si de hecho este igual es es importante entonces ese bueno ese es el famoso Threat River ok y y este tiene algo interesante no sé hay algo que les les llama la atención algo de aquí de ese chip es un chip de 64 núcleo ojo un montón para CPU ahí está una persona lo está tomando ¿qué les llama la atención de ese chip? el tamaño sí mucho más grande de lo normal y algo más siempre con respecto a esto son como que los núcleos están como separados eso sí buena observación esa es la observación principal que quería que hagan que como que está como subdividido ¿cierto? está como subdividido uno usualmente no veía eso efectivamente ¿qué es lo que ocurre acá? que AMD no llegó y sacó un chip de 64 núcleos a la clásica así como todo en un como en un chip sino que lo que hizo fue un truco que es ocupar la técnica de chiplet que se llama que es como construir un chip a través de chips entonces los verdaderos chips son estos de aquí que cada uno de eso bueno quizás incluso siendo más generoso podríamos tomar como un bloque completo ¿ya? todo esto eso lo vamos a tomar como un bloque completo donde hay 16 núcleos entonces tenemos 16, 16, 16 y 16 y todos estos 16 están se fijan están separados físicamente ¿ok? entonces ¿cómo se comunican? bueno por supuesto que por dentro hay cables que pasan o sea como circuitería que pasa pero se comunican por esta memoria que 99% seguridad les digo que es la L3 está acá ¿ya? L3 y algunas otras cosas más yo creo no sé si se se puede ver a ver déjame ver si se puede ver como un esquemático eso pero tiene que ser la la sí tiene que ser lo que pasa y de hecho tiene mucho sentido porque esos chips de ahí hay otra imagen estos chips de AMD tienen una característica que tienen una tremenda cantidad de caché y justamente esa tremenda cantidad de caché está ahí ese sería el nivel L3 entonces estaría o para que se imaginen el L3 está ahí los L2 están dentro acá ¿ya? o quizás también le pueden llamar L3 quizás esto puede ser un L3 una especie de L4 ahí depende de ellos cómo le quieran llamar ¿ya? y y bueno eso así con los con los procesadores es más moderno aquí hay una comparativa de claro de cómo cambia el tamaño entre uno un chip tradicional y un Treadripper como prácticamente es como una galleta de SOA esto es mucho más grande yo nunca he tenido uno en la mano nunca he instalado uno de estos si alguno de ustedes tiene si tiene alguno de estos pero en general se ven bien interesantes esta idea del chiplet de hecho hay hay rumores bien con bastante certeza de que las GPU próximas puedan pasar a este esquema también como de poner múltiples chips de GPU y crear una GPU grande ya ok ah lo último que quería mostrarles entonces solamente en una GPU para que vean cómo es el el esquemático a ver claro esa imagen que ven ahí quizás se la mostré en algún momento yo se lo mostrar se pueden mostrar esta foto esa imagen que ven ahí es una GPU gama alta gama muy alta ok y de NVIDIA es Ampere es bueno de hecho esta GPU déjeme salir a duda claro esta GPU es es una GPU de data center ok no está tan orientada a los juegos pero comparte igual la arquitectura lo único que le falta a esta GPU le falta los ray tracing cores pero tiene los tensor cores y tiene todos los núcleos normales también pero como como no está pensada solo para el juego entonces le quitaron los ray tracing cores que igual de todas maneras son súper interesantes bueno si ven acá al nivel más grande que llega esto sigue siendo un chip monolítico que es un solo chip es monstruoso pero lo interesante acá es que el último nivel es el L2 solamente solo L2 ok y después se ramifica muy fuerte a todos los L1 cada uno de esos SM si se fijan donde hay color celeste eso es L1 entonces un SM tiene L1 otro L1 L1 hay mucho L1 es como un árbol que se ramifica pero a un nivel en un grado muy alto al pasar de L2 a L1 y no tiene L3 ok y así funciona bueno y la voy terminando algunos de ustedes algunos de ustedes tienen alguna tarjeta gráfica serie 3000 en algunos de ustedes algún día bueno están bajando de precio ya pero esto es una un ejemplo esto sería como la 3090 si 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 entienden de 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 modelos de GPU esto sería como la 3090 en GPU pero en que se diferencia de la 3090 de la 3080 de la 3070 de la 3060 es que tiene menos de esto no ok ustedes van poniendo más o menos de esto y van haciendo de las distintas GPU entonces significa súper repetitivo ya entonces cuál es la gracia aquí quería mostrarles que esos famosos ray tracing cores para la iluminación fotorrealista y las sombras etcétera reflejos se logra se logra se logra el tiempo real de eso gracias a esos núcleos de ahí que antes en la otra no estaban ¿se dio un cuento? entonces núcleos de ray tracing y esos núcleos lo que hacen es que permiten acelerar la ejecución de un rayo de en fondo permiten acelerar el el procesamiento que involucra lanzar un rayo en el espacio y averiguar con qué triángulo de todos los millones de triángulos del escenario choca ese rayo ¿ok? imagínense por un momento que ustedes les presenta ese problema lanza un rayo y tienes un set de triángulos donde cada triángulo tiene coordenadas X y Z y su rayo tiene un punto en el espacio y una dirección y a ustedes les preguntan ¿cuál es el triángulo con el que primero choca? entonces primero que todo ustedes ¿se imaginan cuál sería el algoritmo bruto que contesta eso? esa pregunta como el algoritmo que 100% correcto pero que es bruto en contestar ¿cuál sería a esa pregunta? bueno ese algoritmo sería un algoritmo el bruto ¿ya? estoy partiendo como con el con el que no es pero solamente para que me entiendan el bruto sería tomar ese rayo y compararlo con todos los triángulos que existen todos todos los millones de triángulos ¿ok? ese es el algoritmo bruto y créanme que si un algoritmo raytracing funcionara así correría menos de un FPS ¿ok? entonces ¿cuál es lo que provee el raytracing core? es que el raytracing core les entrega una una manera de de revisar un subconjunto de los triángulos ¿no? donde garantizado está el triángulo con el que choca en ese subconjunto entonces si son un millón de triángulos ustedes revisan una cantidad logarítmica de esa de esa cantidad de triángulos o sea si son un millón de triángulos log log de un millón en vez de revisar un millón así que ustedes ya pueden ver que la diferencia es notoria y en eso se basa y eso lo hace además por hardware asistido por hardware por una circuitería de propósito específico entonces aquí quería llegar con estas imágenes que les estaba mostrando es que hoy en día la tecnología ha hecho cambios importantes en cómo funcionan los núcleos de los procesadores ya sea en CPU o en GPU entonces creo que se terminó por un tiempo por lo menos se terminó por un tiempo la era del procesador general una sola cosa monolítico y ahora estamos con un con un zoológico de procesadores estamos en una era nueva esa es la era de ustedes tienen como un zoológico de distintos tipos de procesadores y es bueno que ustedes sean conocedores de estos distintos núcleos que no los vayan a pillar volando bajo y que el día mañana ustedes simplemente conozcan la CPU y nada más y que ustedes se den cuenta que todo el resto conoce sobre los tensor cores sobre los TPU núcleos de propósito específicos núcleos de propósito general L1, L2, L3 y ustedes se ven como ahí como de sorpresa como que si nunca hubiesen visto eso entonces estén conscientes de que lo están viendo en este momento y traten de llevarse ese conocimiento para el resto de los cursos y aplicarlo ¿ok? es importante eso es la manera en que se les puede quedar esto para cuando sean ingenieros ya chicos la clase termina en este momento vamos a mejor de grabar Abogacate y abogacate